Yo me cambié de residencia, me cambié de identidad Por eso de las extorsiones, ¿sabes? Por eso Celebré este pues porque ahorita ya llegó La mera moronga ¡No, Pablo! ¡No! ¿Qué estás haciendo? Bueno pues banda, entramos ya al servidor Hoy sí, estamos aquí buscando A Doña Marisol Doña Marisol, Doña Marisol A ver, nos dijeron que la casa Era una casa café Ahí hay una casa café Ok, vamos a ir a chutear Ok, acá hay una casa de No sé, alguien que le gusta Vivir minimalista Se le entró el agua por el huracán Julia Pobre, hasta aquí afectó En Minecraft el huracán Julia Banda, estuvo potente el huracancito aquí Hasta aquí llegó, mire, hasta aquí llegó El huracán Julia, hombre Vamos a tocarle Toc, 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 toc Esto se va a poner feo Vamos a ver ¿Será que no nos regañarán por entrar acá? Ok Allá está la casa No hay nadie, banda No hay nadie todavía No hay nadie, no hay nadie No Doña Marisol Vamos a ver Posiblemente dice que Siempre se la mantiene en las llanuras Doña Marisol Doña Marisol Hasta allá como que hay otra casa Vamos a chutear Vamos a ver qué encontramos por allá A ver, doña Marisol ¿Dónde anda? Hola, doña Marisol Le saludamos del gallo más gallo ¿Sabe usted por qué estamos aquí? No, fíjese que yo no sé qué está pasando aquí Mírese Le voy a ser sincero Ey, no se vayan, no se vayan Necesitamos hablar Necesitamos hablar con una persona seria Y sabemos que usted es una persona seria Que usted paga sus deudas No queremos problemas Venga No creo Pero necesito que se apure, por favor Que no evada No evada Porque si usted se esconde Nos va a hacer la situación más difícil Y créame que aquí Las cosas no tienen que ser difíciles Aquí las cosas las tenemos que solucionar Hay como dos personas adultas Mire, yo soy una mujer honrada y trabajadora Yo no sé por qué me anda acusando Yo soy una simple vendedora de banderas acá Y yo no sé qué me anda acusando Yo la ando acusando porque Mire, las deudas son deudas Si usted sabe que si usted debe Tiene que pagar Mire, yo no vengo aquí por gusto Yo estoy haciendo mi trabajo Yo no quiero que se enoje tampoco conmigo Porque yo así como usted trabaja Vendiendo banderitas Yo trabajo recuperando las cosas Que no paga la gente Así que quiero que usted también me comprenda Por favor Mire Aquí la voy a esperar en frente de su casa Necesito que venga acá Necesitamos encontrar una solución Si no yo ya traigo una orden judicial Para empezar a embargarle las cosas Va, espéreme Nomás deje que Que llegue a mi casa Que le tengo que avisar a mi marido también Ok, avísele a su marido Por favor Porque si necesitamos solucionar esto Mire, porque si no Si usted no viene acá rápido A esta puertecita Va a ser la primera Que puedo embargar Y me la voy a llevar Y así es como voy a entrar a la casa Mire, mire Para empezar Usted fue a una dirección equivocada Quede como un tonto anoche ¿Por qué me dice que fue a una dirección equivocada? Porque yo ya estoy en una nueva residencia ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que se me fue a otra residencia y no? Entonces usted nos está evadiendo Usted nos dio la dirección No Correcto Usted nos está evadiendo Porque nos dio la dirección En una casita café No lo sé Tú dime No Ah, es que mire Fíjese que Como lo del negocio de las banderas creció Pues me moví para otro lado ¿Y por qué no actualizó esa información? ¿Por qué? Para que no le llegáramos a cobrar ¿Verdad? Ah, ¿qué es eso? ¿No que es responsable? ¿No que es una persona justa? Ok, ¿dónde está? Pero es de don Pablancio Todavía no hable Todavía no hable Quiero ver qué tiene acá Si se llama así ¿O qué perra? Así se llama Así se llama a la señora A ver, doña Marisol Quiero ver su casa Denos un host Va, mire Para empezar aquí Tengo acá mi mesita de crafteo Donde hago mis banderas Acá hago mis banderas Acá hago la mezcla y todo eso A ver, esta mesita me la voy a llevar de una vez De una vez No, mire Mire Espéreme Aguánteme 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 ¿Qué tengo que montar? Pues, espérese Todavía no Todavía no se lo lleve Aguante, aguante Pero es que ya tengo que llevármelo a usted Acá hago mis banderas ¿Ahí hace sus banderas? Simón, acabo mis banderas Y acá las vendo acá en el mercado ¿Usted conoce a doña Marisol? ¿Entonces doña Marisol no se llama así? No, no se llama así Es que mire Es que mire Se llama Gabriela Y estoy en el mayatical diseño ¿Cómo así? ¿Por qué no se está mintiendo Doña Marisol Domínguez? Yo sé que se llama doña Marisol Domínguez ¿Por qué no se está mintiendo, eh? A eso se le llama estrategia No, es que mire Yo Yo me cambié de residencia Me cambié de identidad Por eso de las extorsiones, ¿sabes? Por eso Aguánteme Por eso de las extorsiones Me cambié de identidad O sea, ¿cuál es su verdadero? A ver, ya me confundió usted ¿Cuál es su verdadero nombre, entonces? Marisol Domínguez Marisol Domínguez ¿Eso es su verdadero nombre? Sí ¿Esta es tu cocina? Ajá, acá es mi cocina Acá es donde me pongo a humar A mis frijoles La carne de mis conejos Porque pues Está Está dura el hambre, fíjese Tuve que cocinar a mis conejos ¿O sea que usted come conejos? Eres un monstruo Nomás cuando no hay de otra Cuando no hay frijoles ¿Quién vino aquí? Es mi trabajador Él es mi trabajador ¿Qué está haciendo aquí? Es mi trabajador Es mi trabajador No se preocupe Viene con la orden Viene con la orden Sí, sí, él viene conmigo Él trabaja en la compañía Los recuperadores de LUT No se me asuste No se me asuste Él trabaja conmigo Aquí vino mi marido A ver, señor Señor ¿Cómo se llama usted? ¿Por qué no se evade? Señor, venga Tenemos que hablar seriamente Con usted y su esposa Venga, doña Marisol No, eso es mentira Eso es mentira Eso es... Ay, mire, mire Ahí viene un pandillero Sáquese pandillero de aquí Sáquese pandillero Vete, pandillero Ya me estoy poniendo nervioso Ayúdenos, ayúdenos, banda Se nos está metiendo Se está trayendo O sea, no Usted nos está trayendo Porque no le coblemos, mire Banda No, no Yo soy una persona honrada Yo soy una persona honrada No lo creo ¿Cómo va a creer que yo ande trayendo a gente acá a mi casa? ¿Cómo va a andar creyendo usted eso? Bien, porque nos están atacando Nos están atacando Pablo, ayúdenos Pablo, para eso le pago Atáquenlos Para eso le pago, Pablo Pablo, ayúdenos Pablo, ayúdenos Ayúdenos, Pablo Y su esposo Y su esposo, miren Y nos ayuda Muchos, miren, con razón Tiene conejos Parece conejo Usted también Se mamó No, es que mire Es que mire Son una bendición de Dios Sí, son una bendición Pero tampoco para exagerar Usted le dice sapo Y ya hizo su charco Ahí también Ah, puchita A mí, a mí usted me va a respetar Mire, yo la respetara Pero es que usted tampoco Colabora Para que la respete uno, hombre Y su esposo ni habla ¿De qué persiguillas tienen Armadura cool, encantada De diamante? No le digo, pues Todos lo sacaron a crédito, hombre No le estoy diciendo, pues Todos lo sacan a crédito Y no pasa A ver, señora Vamos a empezar a decomisar la camita Porque nos pidieron una camita Mire, no, no Mire, esta cama Me la deja ahí, por favor Me la deja ahí No llegamos a un acuerdo, señora Así que empezamos a decomisar La mesita de crafteo también No, mire Con esa Con esa trabajo, ¿no? Yo no sé qué Con esa trabajo Yo no sé qué me andan ahí sacando Sus necesidades no son problema Mire, señora Mi problema no es Que no pague Es otra cosa Mire, esta mesa No me la van a quitar Por eso Porque ni es suya Porque no la terminó de pagar Y si no paga Uy, aquí anda un negro Aquí anda uno de Izabal Nos van a venir a cuentasear No Mire, ese Ese me lo respeta Es mi hijo Por favor, me lo respeta Ah, perdón, señora Yo pensé que era un negro de Izabal Es mi hijo Por favor, respete Que nos haya salido más quemado No es nuestro problema Ah, pero mire Dice que no lo podemos ver A los ojos A los negros Porque si no, nos asaltan Por eso Porque mi hijo Él no asalta Él es un hombre honrado Él trabaja en la maquila Él es maquilero Es maquilero Simón Sacó mis dotes De las banderas Ah, bueno Vamos a llegar a un acuerdo Usted y yo Mire Yo me tenía que llevar Un barquito Que usted no pagó Me tenía que llevar Cinco puertas Me tenía que llevar También Una mesa de crafteo Un horno Y me tenía que llevar La cama Mire Lo que más me interesa Lo que sí me mandaron A recuperar Es la camita Y el horno Y en la mesa de crafteo Podemos hacer algo Me llevo solo la cama Y me llevo la mesa de crafteo Y usted me firma Un pagareo Donde se promete A pagar el próximo mes Lo que debe ¿Ok? No, yo no puedo Prometer nada Yo no puedo Estar prometiendo nada Señora Yo no puedo Yo no puedo firmar nada Sin mi abogado No, no Yo no puedo firmar nada Sin mi abogado Mi culpa no es Mire, yo le estoy dando Soluciones Pero usted ni la cara Levante la cara Y me da la cara ¿Dónde está tu honor basura? Eres una completa vergüenza No te mereces el respeto Deme la cara No Deme la cara Porque me están Me están tomando fotos Me están tomando fotos Me están tomando fotos Pablo Me están tomando fotos Tómele fotos a la señora Por favor No Pablo Deja de estar jugando ahí hombre Pablo Deja de estar jugando Tómele fotos a la señora Porque Ey, se nos escapó la señora Vamos a buscarla Pablo Veníte Ey, señora ¿Por qué? Agárrala, agárrala Tómele fotos Pablo No quiere apagar Va a empezar a transmitir En tic-tac Señora Marisol Domínguez No nos quiere apagar Pablo ¿Qué anda haciendo? No Mire Me deja ahí mis cosas en paz Por favor Me las deja ahí en paz No las vaya a estar tocando ¿Cómo? ¿Cómo que no? Si ahorita Ahorita vamos a ver Aquí tiene una mesita de crafteo Que nos vamos a llevar Ok Pablo Ya tengo la mesita de crafteo Vamos por la cama Vamos rápido Pablo Veníte Pablo Apúrate que nos están sacando La señora Nos están tirando lava Mire Yo soy acá Del pueblo de Quiche Nosotros lo hacemos así No, no, no Nos quieren quemar Banda Esto no estaba fuerte El trato Pégale, pégale Pégale Ahorita encima Pégale porque nos pegó Esa es violencia contra la mujer Por favor Esa es violencia contra la mujer Sí, sí, sí No aplica Tiene skin de hombre Así que no aplica No, no, no Equivado dinero Pegámosle a la señora Pégale Pégale Porque nos quiere matar A ver No huya señora Venga Ya agarramos la mesa de crafteo Venga Podemos hablar civilizadamente Podemos seguir peleando Eh, eh Banda Me están quemando Señora de Quiche Sí lo hacemos en mi pueblo No, no, no Esta es la guerra Así que A decomisar las cosas Agarre puertas amigo Ay Apúrese amigo Que me están matando Lo que no se me alebre este fue Porque ahorita ya llegó La mera moronga No quiere pagar usted Doña Doña Saku Bueno pues se chingó su casa ahorita No estamos a nada No, no Mire Mi casa me la deja en paz Pablo Por favor A mi casa Me la deja en paz ¿Qué va a hacer Pablo? Todavía no acciona Hombre Espérese que tenemos Le tengo que leer primero el contrato De lo que tiene que pagar Policía la verdad Qué gente más abusiva Trabaja con ustedes No Le voy a Le voy a dar una señal Nada más Una señal No Pablo No ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo ¿Qué hizo? Esto no era parte del trato ¿Qué está haciendo? Mire policía ¿Qué está haciendo? Pablo Bueno pues Tengo 64 Tenente ¿O colabora o no colabora? No Mire Yo Señora Colabórenos Colabórenos mejor Mire que mi compañero está loco Acabo de salir de la cárcel Y no pienso volver Le voy a matar a Josefino Sí, sí, sí Por favor No mire a Josefino No nos lo meten esto Por favor Puede meter a mi hijo Puede meter a todos Pero menos a Josefino Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Por favor No se me le brecen No se me le brecen No se me acerques Mire A ver, a ver Venga, venga doña Vamos a hablar Vamos a hablar como dos adultos pues Venga, venga, venga Va Ok, le voy a leer el contrato Pablo por favor Necesito que venga aquí Por si la señora hace algo Usted le prende dinamita a toda la casa Ok, va No Va, pilas Le voy a hablar Mire Dice la carta de la siguiente manera A la señora Marisol Domínguez La cual Es la deudora En este caso Sea su persona Le notifica al gallo más gallo Que por medio de la presente Usted adeuda Un monto de 5 cuotas Por los siguientes objetos Una barca de madera 5 puertas de madera Una mesa de crafteo Un horno marca Mave Y 5 5 piezas de cuero Las cuales usted tiene que realizar el pago Con nosotros inmediatamente O procederemos A hacer la decomisación De lo mismo La orden Si se da cuenta Aquí la tengo en mi manita Venga, mire Aquí Está firmada por el juez De San Miguel Petapa Y de Villanueva Y de la Betania Así que usted nos tiene que colaborar Mire señora Ya se nos está haciendo de noche Yo ya me tengo que ir a mi casa Me están esperando Yo A excepción de esto A diferencia de usted Yo sí tengo una familia que me quiere Mire, su esposo ¿Dónde está? Su esposo ausente Y su hijo Se fue a trabajar Un drogadicto Se fue a trabajar ¿A dónde? ¿A dónde está a ver? Mire, de mi hijo Brian No va a estar hablando Por favor Mire, mire A mí no me dice nada Porque ahí tenía unas hojas verdes Y entonces a ver ¿Qué estaba haciendo? Si usted es una madre Irresponsable Es su problema Eso lo recetó el doctor Eso lo recetó el doctor El doctor marihuana O el doctor dealer Tal vez Yo acá Le estoy grabando la cara Usted acá Se la estoy grabando A ver, grábenme Grábenme toda la gente Si quiere le levanto la carita Porque me grabe la barbilla también A mí no me da miedo Tú no me asustas Con tu bubu Y con tu camarita Usted me está extorsionando Esto es extorsión, señor Le estoy pidiendo Algo a cambio Para no llevarme sus cosas Mire Le ofrezco Unas ovejas ¿Cómo la ven? Le ofrezco ovejas Le ofrezco Estas ovejas De la mejor calidad A ver Empáquenmelas Para llevar, pues Mire Lo ofrezco Estas ovejas Tengo esta Que es de Izabal Esta también es de Izabal Esta es de la capital ¿Esta es de Shell o usted? Esta otra No me diga mentira Esta es de ovejas Esta es de la antigua Esta es de la antigua Por eso está blanca Esta es de la antigua Ah, va Está bueno, pues Esta Esta es de K'iche Esta es de K'iche ¿De K'iche? Ajá Por eso hizo A vez que le cree Así le hizo ahorita Yo escuché esto Haces otro chiste Como ese Y te vas de aquí Mire Mire, le doy Estas ovejas Le doy nomás Estas ovejas ¿Lo quieren o no? Va, me las llevo Me sirve Me sirve ¿Cuántas son? Contémoslas Una ovejita Dos ovejitas Tres ovejitas Cuatro ovejitas Cinco ovejitas Son seis ovejitas Me sirve Me sirve Me sirve Ya no vuelva a sacar préstamos En el gallo más gallo La van a volver a venir a visitar Usted es mi papá para decirme pues Usted es mi papá No, ¿verdad? Usted Ya, si fuera su papá Un par de sinchano Lo hubiera pegado allá a usted A ver, pues Véngame a firmar Aquí, mire Fírmeme aquí en la hojita de recibido Ya, ya, pues Ya, ya Ok, démosle la mano Porque tenemos que quedar en buenos términos Démosle la mano Ahí está, démosle la mano Ahí está Ok Bueno, doña Marisol Con esto quedamos ahí con la deuda soldada Ya no vuelvo a pedir nada Así que Bueno Nosotros cumplimos aquí con nuestro trabajo Pablito Nos tenemos que ir Gracias por haber colaborado, doña Marisol Nos vemos en la próxima Bueno, no hay de qué, pues Ya Pablo, debe estar quemándome No hay de qué, pues No hay de qué, pues No hay de qué 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 No hay de qué